Hoy no solo nos ponemos la bata, sino que hemos salido al exterior del laboratorio y hemos cogido esta preciosidad para hablar de uno de los fenómenos más importantes de la química, la espectroscopía. ¡Dentro vídeo! En el anterior vídeo hablé de cómo los alquimistas buscaban un montón de formas de obtener la piedra filosofal. Una de las primeras cosas que probaron fue añadirle diferentes sustancias al fuego y se percataron de que algunas de ellas eran capaces de cambiar el color a la llama. Se dieron cuenta que sales ricas en sodio daban un fuerte color naranja al fuego. Las sales que contenían cobre, boro o bario daban a la llama un bonito color verde. Y las sales que contenían estroncio o litio daban a la llama un característico tono rojo. Todo esto habría quedado como una anécdota alquimista más hasta que un día Isaac Newton usó un prisma como este para separar un rayo de la luz del sol. Unos siglos más tarde, un inventor llamado Henry Talbot usó el mismo tipo de prisma con la luz que provenía de una llama de estroncio y luego con la luz que provenía de una llama de litio. Aunque a simple vista las llamas eran iguales, cuando las comparó con el prisma observó que en realidad se trataban de diferentes tonos de rojo. Lo mismo pasaba con las sustancias que le daban al fuego el color verde, el color azul, el color naranja. Cada elemento tenía un color diferente, como si de una huella dactilar se tratara. Había nacido una nueva forma de estudiar la materia, la espectroscopía. De repente empezamos a ser capaces de descubrir qué elementos tenía una sustancia. Solo era necesario observar con un prisma una fuente de luz basada en esta. Esta fuente de luz podía ser una bombilla, una llama o incluso unas bolas de plasma gigantes que flotan en el espacio. Sí, las estrellas. Por primera vez el ser humano podía saber de qué estaban hechas las estrellas. Y es aquí, bajo el manto de la noche, donde haremos el siguiente experimento. Lo que vamos a hacer es disolver en metanol diferentes sales que le dan colores al fuego. El metanol es un alcohol un poco venenoso, pero como no lo vamos a beber, pues no pasa absolutamente nada. Sobre todo, lo que voy a enseñar es una de mis creaciones, que es una versión química del fuego valirio, ese que se usa en Juego de Tronos. Desde el primer capítulo que vi de Juego de Tronos, donde se usaba y vi ese color verde, dije, tengo que intentar hacerlo de forma química. Como hemos visto en la explicación, hay elementos que le dan el color verde al fuego. Esta disolución lo que tiene es metanol, que no tiene color la llama, ácido bórico, que le da color verde, y cobre, que le da un tono verde turquesa. Os va a encantar. He puesto mi pequeña creación dentro de este bote. Al accionar con este pistón, voy metiendo aire y lo que consigo es que el chorro salga con más fuerza. Vamos a verlo. ¿Listos? ¡Ya! Y aquí dentro lo que tenemos es un poco de litio con metanol, que le va a dar un color rojo muy bonito. Vamos a darle. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡T Globo! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.